Bienvenido a 20,403 mesina en la prestigiosa área de Stone Oak en San Antonio, Texas. Esta excepcional casa de un solo piso se encuentra en The Pinnacle in Stone Oak, una comunidad cerrada y vigilada de renombre que ofrece seguridad y tranquilidad sin igual. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de San Antonio, el centro comercial La Cantera y las emocionantes aventuras de Sex Flags Fiesta, Texas. El jardín trasero toma protagonismo en esta residencia, con una sofisticada terraza cubierta para cocinar al aire libre, creando un espacio increíble para organizar reuniones con tus seres queridos mientras disfrutan de la piscina privada. En el interior, descubrirás un diseño de un piso de planta abierta cuidadosamente diseñado, con dos amplias áreas de convivencia familiar y comedor, una cocina generosamente equipada con electrodomésticos de alta gama, exquisitas encineras de granito y una despensa conveniente. La suite principal y el estudio están separados del resto de las habitaciones, brindando mayor privacidad a los propietarios. Además, esta propiedad cuenta con un cuarto de servicio independiente o taller completo con un baño completo, lo que ofrece flexibilidad adicional para diversos usos. Para programar una visita privada u obtener más información sobre esta extraordinaria propiedad, no dudes en ponerte en contacto con el Grupo Internacional Solís. Nuestro equipo dedicado de profesionales inmobiliarios está aquí para ayudarte en cada paso del camino. Comunícate con nosotros hoy mismo y permítenos guiarte para hacer de esta casa de ensueño tuya. Llama ahora al Grupo Internacional Solís para una vista exclusiva y descubre todos los detalles que necesitas. Tu hogar perfecto está a solo una llamada de distancia.